o sea que o sea que si usted está vivo y escribió esta pregunta y cuando tiene sexo le gusta que lo maten eso significa que como está vivo nunca ha tenido sexo virgen que se haga la muerta cuando me vengo imaginémonos eso están ahí los dos y él me voy a venir mal y qué hago lo que tú ya sabes ay no parce que me empata no la chimba no la chimba no hay nada recho y que lo cual apata me bajan esto a la calentura sí 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 que me emplata claro que yo soy más rayado por ejemplo yo estoy haciendo el amor y a la que le estoy haciendo el amor me da plata me pongo contento pero luego menta la pensadera ay soy puta no me olviden a puta no me están pagando pues amor deme decirle que si sigue así su novio va a terminar con novio si mor a lo bien que sí no si ustedes pero no pues muy muy excitado y todo pero mi culo me lo dejan sano no que me traten como perro bueno imaginémonos la vuelta antes de ellos llegué al cuarto la pelotera tengo al frente y empiezo al mes se sale sale al mes para el 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 mes chicharrón lechona empanadas esto es falso usted no puede hacer el amor mientras su vez lo mira eso es imposible porque usted le importa un culo a su exnovia hasta que lo ve feliz con otra vieja ay usted solito en la cama no le dice nada pero apenas lo veo a usted feliz con otra y si hay amor quita de ahí perro quita de ahí pues sí mami no pues que es un otro momento tú me amas no ahorita no ay lo felicito parceros yo no he incapaz de ver porno mientras hago el amor por dos cosas primero la chimba de pronto el man del vivo la tiene más grande que uno y qué pena segundo mujer es mujer y si usted pone a ver mucho el televisor empiezan ay véalo está que meta el televisor le gustó mucho la vieja hágale mientras le doy a ella otro me di a mí y así todos se unen y hacen el tren chiquichiquichu chiquichu 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 la gente quiere que no te diga o me usted no dice nada o cuente su fetiche listo listo yo también tengo derecho a hablar mi fetiche es bastante raro lo hago cada vez que hago el amor pero me gusta lo raro es bueno listo acaba mi fetiche es que a mi señores antes de continuar les quiero contar la historia de maria para mí mi amiga es la estrella del año saliente porque porque en menos de un año consiguió un millón de seguidores y ustedes pensarán que es por la experiencia de influencia ahora valgo pero no todo empezó en su canal de telegram abrió un pequeño blog donde empezó a contar sus problemas de trabajo que hoy en día cuenta con más de 90 mil seguidores así que base a todo lo que ya ha contado y todo lo que le ha pasado tiene mucha experiencia y todo lo está compartiendo con ustedes así que los invito a que la siga mándenle un saludo de mi parte de verdad es una chica muy dura en el curso de ella si dicen cosas necesarias no como esos otros cursos que tiran toneladas de información de relleno que no sirve así que vayan con maría porque ya todo lo que dice ya lo vivió y 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 Les cuento que por algún motivo De la vida que yo no sé No hay agua en la finca Sino en esa llave En el resto de la casa no hay agua Así que yo con esto Y esto que es con lo que he lavado el carro Y me voy a bañar con este poquito de agua Así que seme suerte Tampoco sale agua en esta llave Salió un momentico pero se cortó Pero yo soy de buenas Y dentro de esto hay agua que quedó guardada La última vez que lavaron el carro Así que yo me voy a bañar aprovechando ¿Sí la ven? Ah bueno, entonces vamos a bañarnos con el poquito que queda ahí guardado Ay, se está funcionando mi niño Ya me estoy enjabonando Enjabonamos el cosito también Por lo menos para uno no quedar hueviendo tan feo Ah, se acabó Se acabó, se acabó Pero no alcancé a bañar No alcancé a estregar Huelo a jabón Ya no huelo feo O sea, ya Si me alcancé a bañar Salió a Articagua Ey, coronado Estoy haciendo la tonería y pintura desde hoy Mañana me voy a hacer pintar el cabello Porque, oye Ya soy rubia, hijos Me voy a hacer cortar el cabello Pues las punticas Y me voy a hacer como unos flequitos aquí adelante Ay, bueno Mañana les voy a decir que lo que... Ay, pincenme a que corten el cabello No me dejan hacer con mi vida Lo que se me da una regalada gana No mentiras No me voy a hacer ningún corte No me voy a hacer nada Solamente me voy a cortar punticas Me voy a hacer un caprichito que tengo Y, ah, bueno Me decían que me apliqué en la carita hoy Hace rato quería mostrarles algo No sé si las alcanzan a ver Pero Son mis estrías hermosas Véanlas A ver, no sé si las... Es que no sé si las alcanzan a ver desde aquí Pero vean, todas las tengo acá Lo que uso para esto es una... Entonces lo que hago es que en la zona Pues como de las piernitas La cola, bueno, en el estomaguito Donde tenga estrías Mejor dicho, donde ustedes tengan estrías Aplíquense aceititos que sean especiales Para disimular y para mejorar las estrías Por ejemplo La cola, bueno, en el estomaguito Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.